Ellos están ahora estacionando, o sea, haciendo el tema del estacionamiento. Por lo tanto, bueno, tiene toda una metodología de estacionamiento y bueno, esta es la primera vez que los chicos van a hacerlo, así que bueno... ¡Guarda! Claro, están todos asustados, es verdad, porque manipular estos instrumentos, claro, no es tan fácil. Bueno, ¿y qué tal? Y ellos, por ejemplo, están estudiando y salen con la orientación en minas. En minas, exactamente. Son técnicos mineros. Así que bueno, estas etapas de topografía lo tienen que manejar bien, porque una de las partes que tienen es justamente ir a medir a campo. Y muchas veces tienen que hacer levantamientos topográficos de diferentes índoles para poder determinar, por ejemplo, la superficie de una cantera o la superficie de explotación o de muestreo. Entonces ellos tienen que manejar este tipo de instrumentales.